Subasta Libers, desde todo en subastas.com.mx, en lugar de las oportunidades, ya estamos listos Alex. Así es amigo, en esta ocasión vamos a destacar una de las mejores camionetas SUV que tenemos aquí en nuestras espaldas. Andrés, cuéntanos un poco que vamos a ver en este video. Ah, pues mire, vamos a tener lo que es la Wrangler Zara Unlimited modelo 2016. Perfecto, pues estamos listos, esto es zona de prueba y de 0 a 100, ¡arrancamos! ¡Arrancamos! Siendan los motores, porque estás entrando a nuestra zona de pruebas. Ya estamos por acá Andrés y quiero que me cuentes un poquito acerca del exterior de esta Jeep. Pues mira, Iwin, vamos a empezar primero con lo que es el motor de la unidad, que es un V6, 3.6 litros. También déjame destacarte lo que es la parrilla, que eso es inigualable en lo que es en el Jeep. Está increíble la parrilla, estupenda. Es correcto, los rines también, son rines 18 y si tú los ves, están fenomenales. Perfecto, por acá también sus emblemas, Sahara. No, todo, digo, la verdad es que es una versión Unlimited, que es la Sahara, que es la de cuatro puertas, que eso es excelente. ¿Esa es la única diferencia a las otras versiones? De lo que es la Rubicon, este es de cuatro puertas, la Rubicon es de dos puertas. Ok, perfecto. ¿Atrás? Bueno, como puedes ver, tenemos lo que es la llanta de refacción, tenemos lo que es el toldo duro. Ok. Y aparte, déjame decirte, tienes el otro segundo toldo que es suave. Perfecto. O sea, ¿qué significa? Que lo podemos desmontar. Y por los costados, Andrés. Bueno, como puedes ver, tenemos los estribos de uso rudo, que están fenomenales, estos están increíbles. Antiderrapantes. Perfecto. Cajuela. Cajuela, amigo. Bueno, si tú lo puedes ver, es una cajuela increíble. Está increíble el espacio. Aparte, los asientos, como tú puedes ver, se pueden hacer abatibles. Y obviamente, si tú lo llegas a ver, amigo, te queda casi prácticamente como una cama. Y bueno, amigo Andrés, ya estamos aquí en el interior del vehículo. Explícanos un poco, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, como tú puedes ver, tenemos los detalles en alumina que se ven excelentes. Sí, que da una gama de lujo a un vehículo 4x4, ¿no? Es correcto. Y aparte que es un todoterreno, o sea, con los detalles en khaki que tú ves, tanto en los asientos como lo que son en las molduras. Me parece que es muy especial el color que dices, la combinación interior-exterior. Exactamente. Negro con khaki. Negro con khaki es muy especial. En el volante, como puedes ver, tenemos lo que son los mandos de audio, la computadora de viaje. Viene inclusive con los controles de Bluetooth. Eso está fenomenal. En la parte central estamos viendo lo que es el radio con pantalla touch. Así es que podemos ver aquí el sistema de navegación. Es correcto. ¿Y qué crees? Aparte, este es un sistema que se llama MyGig. ¿Qué significa? Eso, MyGig, bueno, es el sistema donde tú tienes un disco duro. Puedes ir de 28 GB y puedes meter tus canciones, fotografías, películas, incluso aquí las puedes ver. Ahora, tres cosas a mí para destacar que me quedo personalmente, ¿no? El primero es la calefacción en los asientos, en el conductor y en el copiloto. Es un detalle de lujo. Es un detalle de lujo. El sistema de audio que es Alpine. Es increíble ese sonido. Y además, si echamos de reversa la unidad, podemos tener una cámara de reversa, que es un sistema de lujo para este tipo de camionetas. No, y aparte que está en lo que es en el espejo retrovisor, que es muchísimo más funcional. Y no tienes que estar revisando tanto lo que es en la pantalla touch y en el espejo a la vez. Entonces, lo tienes todo en un mismo punto, que eso es ideal. Y bueno, como ven, amigos, quitamos el capo. La verdad es que es una versión especial para disfrutar de aquí a Cuernavaca. No, claro. Disfrutar del calorcito que tienen aquí, está de lujo. Pues ya estamos Andrés, mi estimado Alex, aquí atrás, listos para la zona de prueba. Así es, Irwin. ¿Qué tal el manejo? Excelente. Debo de confesarte algo, mi hermano. Mis hermanos, nunca había manejado una Jeep. ¿Y qué tal? Y excelente. La suavidad, el manejo, es confortable. Además de toda la tecnología del volante multifunciones, y esta parte de reversa en el espejo, está increíble, amigo. Sí, es muy funcional, y la verdad, es que te puedo decir. Irwin, si quieres, te enseño a manejar lo que es el sistema 4x4. Perfecto. Así es perfecto para ir en la ciudad. De hecho, estamos en el sistema 4x2, que es lo funcional de lo que es la funcionalidad más básica de la camioneta. Si quieres, hacemos lo que es el consiento para pasarlo al 4x4 Low, y sientas qué diferencia hay entre lo que es uno y otro. Perfecto. Y, a ver, bueno, ahorita checamos lo del 4x4, ya habíamos checado lo del estéreo, toda esta parte. ¿Cómo te sientes, amigo, Alex? ¿Hay otras? Está muy cómodo aquí, estamos en la parte de acá atrás. Y aunque es una Jeep 4x4, muy cuadrada la unidad, la verdad es que los asientos de piel hacen que el viaje sea muy placentero. Ajá. Entonces, la verdad es que... Exacto, está riquísimo en los asientos de piel. Y aparte, el color está increíble. Sí, la verdad es que es un color que a mí, en lo personal, es lo que más me agrada, es un color muy elegante. ¿A cuánto corre esta, sabes? Pues mira, la verdad es que tú no debes de llevar una... son camionetas que no son de alta velocidad. Ok. Porque son camionetas que son muy altas, entonces si tú llegas a una cierta velocidad y llegas a una curva, tienes ese riesgo de que te pueda acortar. Ok, perfecto. Entonces, la velocidad que se te estima está en entre 120 y 140 kilómetros por hora. Perfecto. A ver, vamos a pasar al 4x4, ¿te da? Sí, frena. Ahora sí, ¿cómo se frena? Bueno, vamos a dar el frenón. ¿Vuelve neutral? Ok, neutral. Ahora viene lo más importante. Esta palanquita aquí es el 4x4. Ahí lo tenemos en el 4x2. Jálala. Hacia aquí. Hacia aquí. Ok. ¿Avanza? Y ahí, el manejo de la camioneta ya es totalmente diferente. Sí, exacto. Ya es totalmente diferente. Se hace un poco más rudo o más pesado. Se siente, exacto. Se quita la suavidad y empieza como la rudeza. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se independiza lo que son las ruedas. Cada una va a tomar lo que es su propia potencia. Perfecto. Esto es neutral. Ah, ok, ok. Y este es 4 en low. Perfecto. ¿Puedo on drive? A ver. Y ahorita lo que es la camioneta la vas a sentir totalmente diferente. Así que justo avanzamos. Ok. No, ya se siente todavía más, como más tosca, amigo. Esto es cuando tú te llegas a atascar. Esta es la mejor manera de traer el sistema 4x4. Perfecto. Es cuando tú sacas la camioneta. Inclusive, sí. Se nota. Le tienes que acelerar un poquito más para que agarre el... Exactamente. Se establece la camioneta y no se esté parando. Es correcto. Perfecto. Pues ahí está, mis amigos. Otra cosa. ¿Dónde está esta camioneta, Andrés? Estamos aquí en la avenida central número 209, en la Colrera Nueva Industrial Vallejo. Aquí en la de la zona de Gustavo Maduro, que es la casa de subastas y todo subastas. Perfecto. Amigo, ¿qué tal ahí atrás? Aquí seguimos grabando. Súper a gusto. Perfecto. A disfrutar de un buen día y a que nos visiten. Próxima subasta, 8 de junio. No olviden. 8 de junio. 8 de junio. Nos vemos aquí el 8 de junio. Esta es la Jeep. Wrangler Sahara Unlimited. Exacto. Perfecto. Esto es todo en subastas.com.mx. Esto fue zona de prueba y estuvo Andrés con nosotros. Así que, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!